Bueno, tal como vos lo mencionás, tenemos pautadas dos actividades para la semana entrante, que es la Semana del Emprendedor, que se celebra a nivel mundial. Nuestra ciudad quedó seleccionada en el programa Ciudades para Emprender, que depende del Ministerio de Producción, específicamente de la Secretaría de Emprendedores y de la PYME. Y en este marco, yo cumpliendo el rol de agente vinculante, que es el nexo entre los distintos actores del ecosistema emprendedor, soy la responsable de empezar a implementar distintas acciones en este marco. Así que tenemos ya establecidas y pautadas dos actividades, una destinada a jóvenes de edad secundaria, de los dos últimos años de las escuelas secundarias, para el día miércoles, es un taller de sensibilización, también en la temática de emprendedores, de 9 a 12 en el Salón de la Asociación Deportiva y Cultural. Esta actividad ya ha sido transmitida a las escuelas, las instituciones tienen las planillas de inscripción, están respondiendo positivamente. También invitamos a todas las que todavía no han dado su respuesta a que se sumen a esta actividad, que es única, la va a llevar a cabo Academia Argentina Emprende, que es una plataforma de capacitación, tanto presencial como virtual, que se dedica a esta temática y está muy bueno. Son talleres muy lúdicos, muy dinámicos, llevaderos para desarrollar en tres horas, así que eso también está bueno recalcarlo. Y la segunda actividad está pautada para el día jueves a las 20 horas, en el edificio Nido, perdón, que esta está destinada a emprendedores, aquellos que estén en una etapa inicial de sus emprendimientos, que ya estén llevando en marcha sus emprendimientos, o simplemente tengan ese bichito del emprendedurismo y de tener ganas de emprender. Va a ser, también va a tener una primera etapa de un taller de sensibilización y un living emprendedor, donde van a contar con testimonios de emprendedores y empresarios exitosos de la ciudad, como para motivarlos y también aprender de ellos. Bueno, escuchaba todo esto y pensaba qué buena posibilidad tiene hoy la juventud, ¿no?, de poder capacitarse y perfeccionarse. Sí, exactamente. Esto es un camino que ya comenzó a principio de año. Hemos empezado a diseñar desde el equipo de gobierno distintas actividades para fomentar el emprendedurismo, que es algo que nos caracteriza como ciudad. Hubo ya distintas instancias, hubo un grupo que se capacitó en un programa específico de provincia, otros que lo están haciendo a través de la fundación Empretec, que están terminando sus planes de negocios y ya también ahí finalizando su instancia de capacitación. Y este programa, Ciudades para Emprender, va a traer muchas cosas que ya comenzamos este año, pero lo más fuerte va a venir el próximo año. Y bueno, justamente queremos empezar a trabajar más en eso y tiene que ver este diseño de actividades con eso. Bueno, ¿algún otro dato para sumar? No, invitar a todos. La actividad del día jueves es con una inscripción previa a partir de un link que van a encontrar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web, deben cargar sus datos y registrarse porque los cupos son limitados por el espacio y las instalaciones. Así que apenas lo vean y quienes estén interesados no duden en hacerlo, va a ser una actividad muy provechosa que los va a motivar más que nada para sus proyectos y emprendimientos. Recordemos horarios y lugares. Bien, el día miércoles 15 en el Club Cultural, en el Salón, de 9 a 12, esto destinado a los dos últimos años de escuelas secundarias, y el día jueves a partir de las 20 horas en el Edificio Nido para emprendedores con preinscripción previa. Gracias, Andrés. No, por favor.